Hola amigos, buenas tardes. Bueno, les voy a enseñar una magia práctica y sencilla para que puedas dominar a una persona que te está causando problemas. Digamos que en tu trabajo tienes a un enemigo ahí, alguna compañera de trabajo, compañero de trabajo que te está molestando, o la suegra que te está causando problemas, o el vecino fastidioso que nunca falta. Bueno, pues te recomiendo este hechizo fácil para dominar a la persona que te está molestando. Lo que vas a hacer es que vas a ocupar un frasco, obviamente más pequeñito que este, si está demasiado grande. Lo estoy usando nada más para demostrarte un frasco nuevo. No sean codos, porque luego se quieren ir a usar el frasco del café, de la mayonesa, lo lavan y lo quieren usar. No señores, en la magia todo se hace profesionalmente para que le des el respeto a la magia y pueda pasar la energía que necesitamos hacer. Un frasco nuevo, totalmente nuevo, con tapadera, hermético. Vas a poner en, digamos, en la fotografía, si tienes la fotografía de la persona, pones la fotografía de la persona, por la parte de atrás le escribes, yo, Eva Moreno, el día de hoy, en este instante, en este momento, pido al universo, a la Santa Muerte, que me ayude a dominarte, a que te calles el hocico, a que dejes de estar hablando de mí, a que dejes de mandarme mala vibra, a que dejes de mandarme mala energía, y por el poder de la Santísima Muerte, te domino. Escribes todo lo que tú quieras. Obviamente, no me vas a escribir Eva Moreno, vas a poner tu nombre, right, ¿verdad? Entonces, vas a poner tu nombre, la petición que tú quieres, y una vez que tienes la petición, la doblas tres veces. Dices, así doblo tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. William Levy, Pancho Villa, como quiera que se llame tu enemigo, la persona que tú quieres dominar, la doblas tres veces, y así vas a decir, ¿ok? Una vez que tienes tu papelito dobladito, lo vas a colocar dentro de un frasco nuevo, como te acabo de decir, y le vas a echar pipí. Exactamente, la pipí de la mañana. Es mejor, le puedes echar la pipí que tú quieras, pero es mejor que le pongas la primera pipí de la mañana, porque te va más concentrada de tu energía. Una vez que le pongas tu pipí a esto, le puedes poner hierbabuena seca o menta seca. ¿Por qué? Porque la menta seca, ¿qué es lo que hace? Refresca, refresca las malas energías, las malas voluntades, los odios y los rencores. Te va a ayudar a mejorar eso. Tu pipí va a dominar a esa persona, y con este hechizo poderoso vas a poder te quitar de encima a un enemigo. Ahora, cuando tienes tu frasco ya puesto con tu pipí, y la hierbabuena, lo tapas muy bien, lo pones dentro de una bolsa de plástico, muy bien tapadito, y esto lo metes al congelador. Te digo que lo metas dentro de una bolsa de plástico, porque usualmente los cristales truenan dentro del brilloador cuando tienes mucho tiempo. Entonces, para que no hagas un reguero de pipí dentro de tu congelador, ponlo dentro de una bolsa de plástico, o dos bolsas de plástico, o lo que tú quieras, lo pones muy bien, y lo metes dentro del congelador, lo dejas ahí. Lo dejas ahí el más tiempo que quieras, digamos hasta que se te olvide. Algún día cuando tengas que limpiar el refrigerador, pues lo sacas, lo sacas de tu refrigerador, cuando tengas que limpiarlo. Perdone, no es el refrigerador, es el congelador. Tiene que estar en el congelador. Cuando tengas que limpiar tu congelador, lo sacas y vas y lo tiras lejos, donde nadie lo vea, ¿entiendes? Esto es una magia práctica y poderosa que tú puedes hacer en tu hogar para controlar a la persona que te esté causando problemas. Así que aprovechate estas recetas poderosas y fáciles para que tú las puedas hacer en tu casa. Te saluda tu amiga Eva Moreno. Y si necesitas ayuda con algo más fuerte, si ya te están haciendo brujería, eres víctima de hechicería o brujería o necesitas una marre, una destrucción más poderosa, llámame, búscame. Aquí estoy para ayudarte. Los números van a aparecer en la parte de abajo para que tú te puedas contactar conmigo. Bendiciones.